Las máquinas tragamonedas tienen lo que se llama un porcentaje de retorno al jugador. ¿Y eso qué es? Si un juego tiene un retorno al jugador del 90% y usted apuesta un dólar, significa que recibe 90 centavos de vuelta. ¿Verdad? Incorrecto. Las máquinas tragamonedas modernas tienen muchos resultados posibles. Ese 90% es el retorno promedio a todos los jugadores para todos los resultados diferentes posibles del juego. Millones o incluso miles de millones de resultados del juego. El retorno posible de su apuesta será solo uno de los resultados. No apueste más de lo que puede permitirse perder.